Otra tablet que me llamó muchísimo la atención aquí dentro de IFA 2015 es esta llamada Magic Mirror por parte de Hisense una marca a la que quizás no relacionamos directamente con tablets pero que podría empezar a llamar nuestra atención y es que esta tablet pues a simple vista no posee precisamente las más grandes características tiene un procesador Rockchip RK3288 de 4 núcleos con una velocidad de apenas 1.8 GHz tiene las conectividades básicas que ya conocemos en todos lados, Wi-Fi y Bluetooth 4.0 también cuenta con 2 GB de RAM y dos versiones de almacenamiento con 16 y 32 GB la batería es de 4500 mAh lo cual estaría durando aproximadamente pues yo creo que como unos 3 días sin embargo las dos características muy muy atractivas de esta tablet además del diseño que como podemos ver es bastante bastante elegante no tiene botones físicos como tal en la parte de alrededor sino que el botón de encendido y de desbloqueo está aquí en esta parte de atrás justo donde vemos la parte que parece como dorada por decirlo de alguna manera y también en el frente vemos un bisel sumamente delgado que prácticamente parecería que está sosteniendo la pura pantalla cuando tienes la tablet en las manos y la segunda característica es que cuenta con una resolución Retina Display esto equivale a 2560 x 1600 píxeles con una densidad de píxeles por pulgada de aproximadamente 306 o un poquito más de 300 por lo cual los videos se aprecian con muy buena calidad el sistema operativo con el que corre es 5.0 Lollipop aunque también viene con una interfaz propia de la marca por el momento esta tablet solamente está disponible en el mercado asiático se planea traer a Europa en los próximos meses y próximamente a Latinoamérica el precio está rondando los 300 euros y definitivamente por simplemente el diseño y también la calidad de la pantalla que además permite reproducir contenido en 4K es una opción que podría resultar bastante atractiva para varias personas a las que les gusta viajar ligero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!